Para compartirles algo, evidentemente no vine al pedo, tipo que a pesar de ser obispo católico en esta provincia supo dar testimonio de cosas insólitas para ser obispo católico. Algunos conocerán algún antecedente de él, yo no me voy a poder contar de él. Pero él estaría felicísimo de esta juntada de hoy. Murió ya hace unos cuantos años, 21 años. Pero bueno, era un enamorado de este tipo de juntada, cuando se juntan quijotes y quijotas que le ponen el hombro para ver si caminamos mejor, si nos tratamos mejor, si vivimos más amorosamente en vez de andarnos arañando. Don Jaime de Nevares. Y en honor a él creo que es la primera razón por la cual estoy acá. Porque con él, los migrantes pobres en esta provincia y en este país aprendimos a ponernos de pie. Y nos dimos cuenta que era bueno sacar el habla. Que no era bueno que otros, como dice la compañera, especialistas a veces, hablen por nosotros, hablen de nosotros, y a veces atrevidamente hasta piensan por nosotros. Cuando se le hacía el homenaje a este hombre, pues bueno, le puso el pecho a las balas en momentos duros de la Argentina. Una aclaración que hizo siempre él, y que hicimos los que lo conocimos y pudimos trabajar con él, pues bueno, se dice en esas frases pelotudas de siempre, los homenajes formales, fue la voz de los sin voz. Y es la verdad que nunca, él nunca quiso hablar por nadie. Y a los más marginados de la sociedad neuquina, patagónica y del país, nos acompañó y se puso al costado. Si nosotros dábamos un paso, él daba un paso con nosotros. Si nos deteníamos, se detenía. Si decidíamos retroceder un paso para agarrar fuerza, porque la mano se venía dura, él retrocedía un paso. Pero nos enseñó a sacar la voz propia y a gritar si hacía falta y a putear si era necesario. Era un tipo que nos decía que no existían las malas palabras. Entonces que si había que putear en el momento, había que hacerlo. Él mismo puteó más de alguna vez y en público. Así que bueno, la cuestión de las migraciones a nosotros nos ha cruzado con compañeras migrantes, trabajadoras sexuales y bueno, a veces ser puta y extranjera y sin papeles, bueno. Y eso nos permitió aprender algunas cosas, conocer algunas cuestiones. Nunca nos dio el cuero para acompañar el tema en específico. No nos da el cuero ni siquiera para atender todos los quilombos migratorios que tenemos y que tiene nuestra gente. Así que nuestra trinchera es acotada, nos desborda todos los días, pero atendemos específicamente las cuestiones migratorias. Y por supuesto, no le preguntamos a nadie qué religión tiene, qué pensamiento político tiene, qué orientación sexual eligió, porque la verdad que atendemos de todo, atendemos compañeras trans, bueno, de todo. Pero bueno, cuando van a un lugar donde se les trata de atender con cariño, con hospitalidad, bueno, además de ir a hacer el trámite migratorio, terminamos compartiendo mate y charlando de la vida. Y las compañeras que llevan esta vida nos han compartido su vida, los quilombos que tienen, los padeceres que tienen, y estando tan lejos de lo propio, de lo suyo, del origen. Así que esto. La segunda razón por la que estoy acá es porque el ámbito donde nos movemos lo hacemos en perspectiva de derechos humanos. Y ciertamente, en el ejercicio del trabajo sexual, en cualquier ángulo, bueno, el tema de derechos humanos entra a moverse en la estantería. Y es como que hay que poner un cuidado adicional. El sistema de derechos humanos internacional es una construcción muy nueva en la historia de la humanidad. No alcanza a hacer una pestañada si lo miramos en perspectiva histórica. Y es muy imperfecto aún. Así que, bueno, ponerlo en tela de juicio y confrontarlo con situaciones como la que a ustedes les reúne, obviamente es una invitación tentadora y desafiante. Y esa es la razón por la cual me interesaba compartir este rato con ustedes y acepté la invitación. Otra cuestión que nos molesta con mucha frecuencia es porque, al igual que le molesta a la compañera que habló recién, es cuando se nos cruza la cuestión migratoria con trata. Nosotros nos ponen muy mal, nos ponen del coco. Porque es una manera de duplicar la victimización y la estigmatización que vive el migrante pobre, bueno, en todos los lugares del planeta, no solo acá. Y algunas comunidades son más maltratadas que otras. Algunas con desprecio, como el caso de la boliviana, por ejemplo. Y en el caso de la estigmatización, las compañeras dominicanas. Por muchas razones. Inclusive porque en su gran mayoría son afrodescendientes. Entonces, bueno, la cuestión se complica. Y a nosotros nos molesta mucho porque lo migratorio no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión penal. Y la trata es una cuestión penal. Es un lito. Y ahí hay mafia. Bueno, hay cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo migratorio. Pero pareciera que intencionalmente desde el poder se vive mezclando la cuestión de trata con la cuestión de migración. Y repito, nos da la impresión de que es intencionalmente. Nos molesta mucho. Nosotros creemos, por lo menos en todos, y son muchas las situaciones, de compañeras migrantes que ejercen el trabajo sexual. Y lo hacen de manera autónoma. La legislación detrás de este país es una legislación bastante flojita de papel. Es sacada bastante a los apurones, por presiones que tienen que ver con cuestiones del capitalismo internacional, más que con la preocupación verdadera de la gente que está sujeta a trata o los que son víctimas de trata. Y por eso es que coincidiendo también con mi antecesora, bueno, siempre se termina revictimizando a la víctima. Acá en Neuquén, que yo sepa, han aparecido dos chicas sujetas a trata. El semejante aparato interinstitucional que hay alrededor de la trata, no sé cuántos ministerios, cuántos organismos estatales, porque están todos los tipos de policías, gendarmería, ministerio de esto, ministerio de lo otro, poder judicial, fiscalía, defensoría, poder judicial provincial, poder judicial federal. Son una cantidad de instituciones que cuando se reúnen, yo no sé, necesitan un salón bastante grande, porque es una asamblea. Ahora, dos veces que apareció una chica y que había que protegerla, nos llamaron a nosotros a ver si yo no. En ningún lugar. Yo estoy muy atento, sobre todo cuando se nos intenta mezclar el tema de migración en contrata, no hay guardia en algún lugar donde la dejan por unas horas, etc. Bueno, de manera bastante, por lo menos de las instituciones estatales, es para sospechar como mínimo. La cuarta razón y la más interesante, la que además me atrajo, porque al llegar acá, y a medida que fueron llegando, constatamos que esto es una hermosa trinchera de gente con mucho coraje, con muchas ganas de oír, de escuchar y, sobre todo, aprender. Así que eso es que, personalmente, estoy lleno de dudas respecto a este tema. Lleno de dudas. Entonces, estoy muy contento de poder estar acá y poder escuchar mucho. El documento lo voy a arrumear mucho. Voy a ser muy encha pelota con la red para plantear varias cosas. Yo llegué, me fui a dar fondo, me senté, y lo primero que me cuestionó fue el cartel. Porque yo no tengo claro si esto es un trabajo. Porque a mí me ha tocado atender compañeras que lo único que quieren hacer es zafar. Una vez que entraron, y mientras más tiempo pasa, lo que he contratado también es que es más difícil zafar y salir. Hemos hecho varios intentos de acompañar procesos de salir y dejar esto porque no lo consideran un trabajo. Sí, he conocido otras compañeras, no solo acá, en Capital Federal, que sostienen que sí, que esto es un trabajo y que han luchado por la sindicalización y que están trabajando por la ley en toda la provincia, patatí, patatá. Yo no lo tengo claro, compañeras, compañeros. Tengo mis serias dudas.